Estamos en un momento para unirnos, para trabajar como país en el cuidado, en el autocuidado y tener como prioridad pues muchos grupos importantes de la sociedad y en esto el Ministerio de Educación bajo el liderazgo del presidente, no solamente desde el momento en que el Ministerio de Salud emitió las medidas de higiene, autocuidado y distancia social, ha estado presente y hablar de cómo haremos este trabajo en casa. Allí está la plataforma disponible www.colombiaaprende.edu.com Contenidos para todos, estamos contentos de la acogida que ha tenido y cuenten con que trabajaremos sin cesar. Allí hay contenidos de la básica primaria, de la básica secundaria, temas de matemáticas, temas de lenguaje, idiomas pero también cultura. Pero en paralelo por todos aquellos que no tienen conectividad pues hay dos medios que le llegan a la mayoría de los colombianos, televisión y radio. Hemos lanzado la programación 3, 2, 1, Eduacción y es toda la acción de los medios de televisión, inicialmente RTBC y claramente la radio, para generar una parrilla, una programación que pueda servir para el trabajo en casa y que pueda apoyar el trabajo de los maestros y las maestras que con tanto afecto y compromiso llegan a la realidad y necesitamos tener obviamente un material que acompañe este proceso educativo. La imaginación no tiene límites, por eso podemos aprender y explorar en cualquier lugar. Ahora es momento de aprender en casa. Están las medidas adoptadas también para las universidades e instituciones de educación superior que en su autonomía tienen que preparar los contenidos, los espacios, todas las condiciones para poder tener un trabajo remoto para también cuidar a nuestros jóvenes y continuar el trabajo académico. Hola, me llamo Sofía. Recuerden, tenemos guías para maestros, guías para familia, para entender todos estos contenidos y cómo podemos sumarnos al trabajo en casa y tenemos una línea permanente de atención al ciudadano de 7 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana. 018000910122. Recuerda, 3, 2, 1, Eduacción y tendremos cada día novedades sobre esta parrilla. Todas las mañanas serán perfectas para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias. Y aprender digital en www.colombiaaprende.edu.co. Hagamos equipo por la educación en estos momentos que tanto lo necesita el país.